A partir de la nueva ley de revalorización de las pensiones, ningún pensionista tendrá que preocuparse nunca más de cuánto sube su pensión. Tampoco en Euskadi. Aprobamos una ley para garantizar que 530.000 pensiones en Euskadi suban con el IPC y un 3% las no contributivas. Es una ley que recoge el acuerdo del Pacto de Toledo y el firmado entre el Gobierno y los agentes sociales. Se mejoran y flexibilizan los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, que pasan a ser mensuales para adaptarse mejor a las necesidades de cada trabajadora o trabajador. Frente al neoliberalismo de los recortes en las pensiones, la socialdemocracia apuesta por el estado de bienestar. Apuesta por un sistema universal de reparto sostenible y solidario. Las pensiones de todas y todos los jubilados, de los actuales y de los que ahora son jóvenes, estarán más protegidas con la aprobación de esta ley que el Gobierno está liderando. En definitiva, también en Euskadi ponemos en marcha medidas destinadas a mejorar, a modernizar y reforzar nuestro sistema público de pensiones. ¡Avanzamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!